En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Dios que en Cristo, siendo grande, se hizo frágil y pequeño para mostrarnos un camino, esté siempre con ustedes. Del Evangelio según San Lucas. A los discípulos de Jesús se les ocurrió preguntarse quién sería el más grande. Pero Jesús, conociendo sus pensamientos, tomó a un niño y acercándolo les dijo, El que recibe a este niño en mi nombre me recibe a mí, y el que me recibe a mí recibe a aquel que me envió, porque el más pequeño de ustedes, ese es el más grande. Juan dirigiéndose a Jesús le dijo, Maestro, hemos visto a uno que expulsaba demonios en tu nombre y tratamos de impedírselo, porque no es de los nuestros. Pero Jesús le dijo, Al ser humano le interesa siempre figurar. Es una tendencia a querer destacarse, a buscar los primeros puestos, a ser reconocidos, a sobresalir de alguna manera y a veces a una costa de medios que no son apropiados. Por eso, esta discusión entre los apóstoles acerca de quién será el más grande, hace que Jesús vuelva a decir con total claridad, poniendo como ejemplo a un niño, que quien se haga pequeño, no quien es pequeño, sin quien elija hacerse pequeño, quien tras los pasos de Jesús haga ese camino de encarnación, de bajamiento, que tras los pasos de María permita que Dios diga que hasta el propio Creador se fijó en la pequeñez de su sierva. Es eso lo que agrada a Dios, porque el que se hace pequeño, ese es el más grande. Y Dios lo exaltará un día. Tras los pasos de Jesús y de María, en este mes de la patria, elijamos lo humilde, lo pequeño, lo discreto, porque es lo que agrada a nuestro Dios. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Señor, te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma, mas, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. El Dios, que exalta a los humildes y sencillos, que tiene predilección por los pequeños, les bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.